Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidos a nuestra casa. Muchas gracias Mariana por oficiar en representación de la decana, por acompañarnos en esta partida tan importante. Renovamos nuestra confianza de trabajo conjunto con la Universidad Nacional de Villa María. En esta oportunidad quiero decirles que me toca oficiar de darles la bienvenida porque el presidente de la fundación se encuentra regresando de Omaha, Nebraska, Estados Unidos en estos momentos con motivos de que es el presidente de la División Lácteos de la Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación, tan conocida como la Huita, que nuclea a todos los sindicatos a nivel mundial donde se encontraron durante toda la semana pasada tratando temas de la lechería a nivel mundial y también específicamente un taller sobre cambios climáticos. En este sentido, habiendo dadoles ya la bienvenida, quiero decirles que les agradezco por haber apostado a esta propuesta de articulación público-privado que realiza la Universidad Nacional con la Fundación Atirra. Para nosotros siempre la gestión mejora con un buen proceso de comunicación y como bien decía Mariana, la comunicación nos atraviesa a todos a nivel institucional, a nivel personal, así que les agradecemos que hayan confiado en nosotros para esta formación. Gracias. 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 Gracias.